Hace un año y medio que no paran los robos acá en el barrio, en un barrio re tranquilo. Y bueno, el otro día vimos a los chicos que estaban robando, tiraron todo acá en la casa de la esquina. Y como saben que vivimos acá los vecinos, nos vinieron, nos amenazaron de que nos iban a tirar tiros en la casa. Nos pidieron plata para que no nos suceda nada. Nos llevó que teníamos que poner 1.500 pesos por semana, una cosa así. Y claro, entonces, bueno, nos reunimos todos los vecinos para terminar con esto. La policía no puede hacer nada. Vamos, hablamos con las autoridades. Muchas respuestas no tenemos. Así que bueno, decidimos juntarnos con los vecinos para darle una solución. ¿Son personas de qué edad? Menores. Menores. No sabemos bien qué edad. Pero bueno, nos tienen a todo el barrio que no podemos salir a la vereda. Y no es así, no se puede vivir así. La policía tiene que agarrarlo a los padres primero, adentro. Para que aprendan los hijos que eso no se hace. Todo el mundo sabe quiénes son los pibes. Pasan y te amenazan. O sea, o te miran feo. Y vivís con miedo. Y tenemos chicos también de la misma edad. Y comprometemos a los pibes porque los chicos salen. Entonces correr el riesgo de que tengan cuidado o algo. Porque los amenazan. Los conocen también. Se conocen todos en el barrio. Se conocen todos. Nosotros lo único que le dijimos a la policía la vez pasada, loco, le digo, pasada. Arrancan de las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Es la hora donde están ellos. Hacer la recorrida. Para que nosotros estemos tranquilos nada más. Está bien, no los podés agarrar. Perfecto. Bueno, listo, porque son menores. Hacer la recorrida. Que venga la GUR. ¿Entendés? La GUR pasa acá a Muerto Vipo. Gendarmería queda de vuelta, ¿viste? Hoy cualquiera tiene un arma, no sé de dónde las consiguen o cómo las consiguen, pero es moneda de uso corriente. Desgraciadamente son menores. Uno los conoce, pero es como dice Sergio, hay muchos chicos en el barrio, hay mucha purretada chiquitita que uno tiene miedo porque te amenazan. Viven en el mismo barrio, acá a 200 metros, 200, 300, pero son acá del barrio, sí. Vienen en moto, pasan, te miran, te hacen señas con el arma, ¿viste? ¿Están armados? Sí, sí, pasan, hacen señas que nos van a tirar, qué sé yo, después mandan a gente o te dicen que quieren plata y esto y lo otro. No le podés hacer nada. O sea, lo que le pedimos a la policía era que patrulle más. La policía debe salir a caminar o en bicicleta, no que están con un auto, con una luz así. Y los chicos a cinco cuadras, doblan por otra porque los ves, está la policía acá y te pasan por acá con las motos. Los padres están, pero los deben mandar, qué sé yo. Yo pienso eso. Porque si vos ves que tu hijo ya tiene diez entradas a la policía, hace algo. Los padres justamente brillan por su ausencia y por la educación sobre todo. A mí los autos me los robaron cinco veces, sí, me rompieron el vidrio lateral, me rompieron la cerradura del baúl del auto, entraron por la luneta, robaron dos veces lo que pudieron agarrar, estéreos. Y a las tres, cuatro de la mañana, dos de la mañana andan corriendo. Acá son todo gente de trabajo y que nosotros necesitamos, por lo menos, yo diría, que haya algunas cámaras, algo aquí, para ver los que entran y salen, por lo menos, del barrio. ¿No?